Sígueme, sígueme, el compote lo dice para ti Amorcito como estás, vengo a verte otra vez En ti pienso amorcito, quiero hacerte muy feliz Amorcito como estás, más te quiero cada día En ti pienso amorcito, quiero hacerte muy feliz Quiero, te quiero amorcito, que esto ocurre en mi vida Te quiero, te quiero mi amor, quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amorcito, que esto ocurre en mi vida Te quiero, te quiero mi amor, quiero hacerte muy feliz Hoy te entrego ese amor, como prueba de mi amor Guárdale en tu corazón, estas lágrimas de amor Hoy te entrego ese amor, como prueba de mi amor Guárdale en tu corazón, estas lágrimas de amor Quiero, te quiero amorcito, que esto ocurre en mi vida Te quiero, te quiero mi amor, quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amorcito, que esto ocurre en mi vida Te quiero, te quiero mi amor, quiero hacerte muy feliz ¡Como suenos estimbales, Andy Torres! ¡Reviéntalo, matador! ¡Anda! Amorcito, ¿cómo estás? Vengo a verte otra vez En ti pienso, amorcito, quiero hacerte muy feliz Amorcito, ¿cómo estás? Más te quiero en cada día En ti pienso, amorcito, quiero hacerte muy feliz Quiero, te quiero, amorcito, eres locura en mi vida Te quiero, te quiero, mi amor, quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero, amorcito, eres locura en mi vida Te quiero, te quiero, mi amor, quiero hacerte muy feliz Hoy te entrego el amor como prueba de mi amor Guárdale en tu corazón esas lágrimas de amor Hoy te entrego el amor como prueba de mi amor Guárdale en tu corazón esas lágrimas de amor Quiero, te quiero, amorcito, eres locura en mi vida Te quiero, te quiero, mi amor, quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero, amorcito, eres locura en mi vida Te quiero, te quiero, mi amor, quiero hacerte muy feliz Quiero, te quiero amorcito, que es lo pura en mi vida Te quiero, te quiero mi amor, quiero hacerte muy feliz Yo te quiero amorcito, que es lo pura en mi vida Te quiero, te quiero mi amor, quiero hacerte muy feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video